Poderosa oración para sanar enfermedades Mientras escuchas, escribe tu nombre y tu enfermedad, o el nombre y la enfermedad de tu ser amado en los comentarios. Señor, con desespero y un poco de apuro acudo a tu altar. Apelo a tu misericordia con fe y con mucha esperanza porque eres mi Dios, el de los imposibles milagros, el de las curaciones milagrosas. Hoy como siempre, tú puedes ver mis problemas y mis dificultades, y por lo tanto sabes que hoy la enfermedad acecha en mi vida. Por favor, no me desampares, tócame y sana toda dolencia. Jesús, te busco porque sé que tú puedes curar. Tu presencia es una fuerza renovadora que repara y fortalece, que consuela y nos llena de fe, y la fe hace posible hasta lo imposible. Amado Padre, te abro mi corazón y mi cuerpo para que ingreses y cures. Asiste también a toda persona que ha caído en la desgracia de la enfermedad. Haz prevalecer la salud, extingue todo virus, bacteria, célula infectada, sana la mente, el cuerpo y el alma. Médico divino, médico perfecto, tú que le ganaste la muerte, al castigo y a la enfermedad, y te aventuraste a la vida eterna, te imploro que me ayudes en este momento delicado, crítico, de sufrimiento y adversidad. Disipa todo dolor, dame fuerzas para no dejarme ganar esta batalla, y permíteme vivir en paz, con dignidad y de la mejor manera posible. Acepto este reto, Señor, porque vas a mi lado y sé que con tu ayuda puedo salir adelante. Gracias por todas tus bendiciones, una bendición de salud yo te pido, y prometo alabar y venerar tu nombre por siempre. Cúrame, Señor, sáname y consuélame, porque en ti yo confío. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta y suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de mensajeros, que cada día tiene más seguidores. Activa la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no te olvides dejar tus peticiones en los comentarios para que esta oración contra la enfermedad sea más efectiva. Que Dios te bendiga con mucha salud y mucha prosperidad. Esto fue un mensaje sagrado. Gracias. 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 Gracias.